El mundo de la edad media era un mundo cerrado, en el que el tiempo pasaba lentamente y las noticias de otros lugares llegaban a cuentagotas a través de los cantores ambulantes o no llegaban. Un hombre podía vivir toda su vida sin conocer más allá de unos kilómetros a la redonda, sin sospechar siquiera la existencia de países y culturas del otro lado del planeta. Los imperiomundos se expandieron en diversos momentos permitiendo ver otras caras de las civilizaciones dominando. La expansión más grande la realizó Cristóbal Colón, quien amplió la concepción geográfica de Europa. Esta ampliación se fue definiendo y afinando poco a poco en el devenir de los siglos, con el desarrollo sociopolítico y tecnológico generando una visión amplia del mundo. Hoy las sociedades, aún las más aisladas, participan de un fenómeno global multicultural del capitalismo. La deslocación de múltiples fenómenos como la pobreza generalizada, el desplazamiento de la fuerza de trabajo, las inversiones de centros a periféricos, el desarrollo de las tecnologías de las industrias culturales, de los medios, la presencia de corporativos en todo el mundo, muestra por accidente y por casualidad y causalidad, fragmentos de culturas que viven, coexisten, mueren y se resisten. Por ello es urgente un cambio de paradigmas en todos los niveles sociales para aprovechar la riqueza humana en su totalidad e integrarla al desarrollo personal y comunitario. Por tal motivo, la Universidad de Guanajuato, preocupada por esta situación, se dio a la tarea de organizar el primer foro internacional de multiculturalidad, con el objetivo de crear vasos comunicantes y contribuir a que la región del Bajío abra la conciencia a tal fenómeno y aproveche las riquezas de esta visión. La organización del foro requirió meses de preparación y convocación de expertos en el tema en diversas áreas del quehacer humano, bien para integrar las mesas de discusión y análisis. Los esfuerzos culminaron con éxito el 19, 20 y 21 de mayo, con la llegada de estudiosos de diversas partes del país y del mundo para abrir un intenso diálogo enriquecedor de este fenómeno. Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a la ceremonia de inauguración del foro internacional sobre multiculturalidad. El doctor José Manuel Cabrera Sixto nos hará el honor de dar el mensaje de bienvenida e inauguración del foro internacional de multiculturalidad. Gracias. La gran convocatoria a este foro internacional de multiculturalidad queda demostrada por la participación de ponentes de diversas instituciones del país. Estamos seguros que los resultados de las mesas de trabajo serán de gran interés no sólo para los universitarios, sino para todo ciudadano preocupado por entender la realidad actual y participar de mejor manera en la construcción de un mejor presente y futuro. Reitero el reconocimiento para los organizadores, para el campus Elaya Salvatierra y nuevamente a todos muchas gracias por su participación y presencia en la Universidad Pública de los guanajuatenses. Enhorabuena y éxito en esta jornada de trabajo que da inicio al foro internacional sobre multiculturalidad. Felicidades y mucho éxito en estos tres días de trabajo. La culturación sería el conjunto de fenómenos que resultan de un contacto continuo y directo entre grupos de individuos de culturas diferentes y que implica cambios en los modelos culturales iniciales de uno o de ambos grupos. Y que esta definición que subraya los cambios recíprocos que se producen en los grupos que se encuentran en proceso de aculturación, esta definición ya es una definición germinal de lo que hoy se entiende por interculturación, proceso de interculturación. En la mesa sobre la otra comunicación, el otro arte y la otra cultura, realizada en el Caracol de Oventica el primero de enero de 2007, en el marco del primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo, los zapatistas definen a la otra comunicación como el intercambio de conocimientos. Incluyen en ello desde el periódico mural, el internet, la cámara filmadora, como instrumento para la memoria, el testimonio y la denuncia, hasta las radios comunitarias e incluso y literalmente como medios de comunicación al sistema de transporte zapatista. En primer lugar, y yo creo que esto se remonta al 68, el multiculturalismo nace como un movimiento social, un determinado tipo de movimientos sociales que luego entra en la escuela, entra en la academia y se convierte en un discurso contra hegemónico, contra la antigua ideología asimilacionista del melting pot. En segundo lugar, tenemos una generación, digamos, de conceptos sobre lo intercultural que no sólo provienen del contexto europeo, que ya mencionaba con de Morgón el doctor Gilberto, sino que también se han ido fraguando paulatinamente en el contexto latinoamericano. Y sólo quisiera recordar aquí la aportación del indigenismo mexicano de Aguirre Beltrán, de Julio de la Fuente y de otros que comenzaron a utilizar de forma bastante temprana esta noción de lo intercultural, aplicándola a las regiones de refugio, a las regiones interculturales como a veces la llamaba Aguirre Beltrán. La paz no está tan vinculada al conflicto. La paz es una idea que se suele llamar más bien utópica, de tal manera que los movimientos que se oponen al belicismo, a la opresión, a la explotación y se oponen de manera diferente a la violencia, al enfrentamiento violento, se llaman movimientos no violentos. También se llaman movimientos pacifistas, pero tiene una acogida, es como más comprensible, es algo que está más en boca de cualquiera la no violencia que el pacifismo. El pacifismo parece de monje, parece algo sin fuerza, la no violencia parece una forma de resistencia. Es muy conocida la descripción de los otomíes en el libro 10 del Códice Florentino de Fray Bernardino de Sahagún. Después de clasificar a los otomíes como chichimecas, junto a los tamime y los teochichimecas o sacachichimecas, los informantes nahuas de Sahagún conceden que los otomíes, cito, no carecían de policía, vivían en poblado, tenían su república, con distintos niveles jerárquicos en lo civil y en lo religioso, se vestían como otros habitantes del centro de México, con prendas de buena calidad, eran agricultores, habitaban casas de materiales vegetales y hacían templos de los mismos materiales, pero de una hechura especialmente fina. En los edificios asociados a los templos, los sacerdotes otomíes educaban a la próxima generación de nobles. En la descripción de los peinados y adornos corporales, podemos identificar algunos posibles marcadores étnicos, aunque en ella la cultura de los otomíes se parece muchísimo a la de otros habitantes del centro de México, incluyendo los nahuas. De la multiculturalidad, también impone nuevas formas de asumir el trabajo científico y el trabajo crítico, pero también con grandes tentaciones para asumir globalidades, para asumir unicidades de lo multicultural. Yo digo, valdría la pena revisar lo que se produce hoy en términos de la geopolítica del siglo XXI, de las nuevas cartografías del mundo, lo que se podría llamar las nuevas configuraciones de poderíos normativos, no solamente armamentísticos, sino también administrativamente y burocráticamente potentes, que se exportan como modelos educativos universales, formación por competencias, plan de Boloña, 3-2-3, organización del conocimiento, que parecen productos de la civilización. A partir de 1940 han sido instrumentados tres modelos principales oficiales de educación, uno es el modelo castellanizador, aquel que partía de considerar que el problema indígena se resolvía castellanizando a los indios, mexicanizándolos de esa manera, después viene la educación bilingüe bicultural, que también fueron modelos aplicados para toda América Latina y ahorita tenemos esta educación intercultural. En resumidas cuentas, estos tres modelos educativos son modelos que se sostienen en relaciones monolíticas, uniculturales, unilaterales, que corresponden exclusivamente a la cultura occidental mestiza. El debate actual entonces está en esta retórica de la interculturalidad que dice reconocer al otro, que dice reconocer a los indios, que dice reconocer a los diversos, que dice reconocer a los afrodescendientes, que dice reconocer a todas estas culturas que existen en nuestros países y ese es un punto de vista que desde lo que, desde la perspectiva del pensamiento crítico latinoamericano estamos denominando nosotros una perspectiva de la interculturalidad oficial o la interculturalidad neoliberal. La otra forma es como concebimos nosotros que esta interculturalidad lo que está haciendo es, en esencia, enmascarando una subordinación y un nuevo sometimiento de los pueblos indígenas a este sistema dominante, con ese reconocimiento formal, pero que no es un reconocimiento real. El mundo del estudio de lo que es un lector de un libro o de un programa de televisión vía, de televisión de aire abierta, es muy distinto, el modelo se expande. Así como hace rato mostramos un paisaje de las redes en donde están presentes, una persona que tiene soportes tecnológicos puede estar en todos esos mundos. Por tanto, la gente lo que está diciendo, si ustedes revisan también todo lo que está investigando, lo que se dice en la prensa, en lo que se dice en los blogs y demás, es contabilizar cuántas redes, cuántos miembros de las redes, cuántos celulares, cuánto esto y luego vemos a los jóvenes y decimos que están haciendo barbaridad de media, que les interesa la costura light, que no tienen responsabilidad, bla, 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 bla. La pregunta es, bueno, sí, no interesa, sí es importante, pero lo que importa es, a partir de estas posibilidades, qué se está construyendo cuando están en interacción. Además, impartieron estas otras conferencias en las instalaciones del campus. La necesidad de Freire, por retomar el radicalismo, de la criticidad y su práctica, la distinción entre una posmodernidad progresista y una conservadora neoliberal, rechazando esta última, así como la reafirmación de su opción por los excluidos, los subordinados, que orientan la crítica y integridad, direccionalidad, no dejan ninguna... De acuerdo a los indicadores socioeconómicos de los pueblos, la población indígena en México hacienda 10.253.627 personas, cifras que representan un 10% total de la población en México. Bueno, y con ello se tiene que también existan 64 pueblos indígenas, de los cuales 4 viven en el estado de Nayarit, donde se va a realizar la presente investigación. Y bueno, surge la pregunta, si es un estado tan rico en cultura, ¿cómo le vamos a hacer para que todos los estudiantes o las personas en general de estos grupos indígenas se involucren? Al urbano, a la educación superior. Los profesores o los promotores se quedaban en la comunidad y muchas veces les atendían sin pagar comida, ¿sí? Y bueno, por eso le llamo como una época de oro, porque el promotor era reconocido. Además de atender a los jóvenes, o digo, a los niños en la escuela, eran los gestores, eran los abogados, eran los doctores, eran los parteros, o sea, tenían ciertas actividades. Pero con el paso del tiempo todo va evolucionando, ¿sí? Y deja el papel de promotor cultural. Y se pasa a hacer. Una desobligación de la climatología de Celaya, no sé qué dirán los que aquí dirán, su número es temblado, que algo toca más en caliente que no en frío, es tierra seca y no da muchas aguas, y son más desde junio, junio y agosto y septiembre, y reina el viento brisa más que otro ninguno, este es el del noreste, que va desde el noreste, y no es tempestuoso y reina la mayor parte del año. Otra pregunta es si es tierra llana o áspera, raza o montuosa, de muchos o pocos ríos o puentes, y abundosa o falta de agua, fértil o falta de pastos, abundosa o estéril, de frutos y de mantenimientos. Las tomas, los puntos de derivación del agua en todo el río Gonzalo, prácticamente son los mismos que la época del río Gonzalo. Los puntos de derivación de los pueblos actuales están en casi mismo lugar que las haciendas que todavía se conservan, están en mismo lugar. Hay algunas cosas nuevas, como por ejemplo la canalización, en algunos casos con cemento, los canales ya en realidad reciente han sido entubados, hasta hace unos 5 años han sido abiertos y han funcionado bastante bien, han sido entubados algunos con PVC y con... Bueno, por tanto, la crisis del agua es una crisis ecológica, con causas comerciales, pero que no puede tener causas, perdón, soluciones de mercado. Como dice Mandana Shiva en su libro, Las tierras de la... En esta revista en línea, a través de muchos otros articulistas de otras universidades que están colaborando con nosotros, desde Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Querétaro, se está generando material y se está publicando mensualmente en una edición, en el cual los hablantes nativos están escribiendo ya artículos y las personas especialistas de esas áreas también están generando artículos que están siendo traducidos a la lengua materna y se está generando un legado ya de material que ayudará a que esta lengua no se pierda, se preserve y pueda consumir. En Alemania, tienen por ejemplo, dicen, bueno, vamos a lanzar esta convocatoria que hemos cargado en las redes, entonces lanzan dinero para eso. Y luego dicen, bueno, queremos seleccionar las mejores redes, pero queremos apoyar no solo la parte de investigación, sino ya la parte de transferencia. Queremos apoyar ya la aplicación, buscar ciertas aplicaciones en óptica, en televisores, en electrodomésticos, entonces necesitamos que la industria también ponga una bolsa, no sé qué, entonces tienen proyectos que duran 15, 20 años, pero digamos que en diferentes fases hay diferente dinero para diferentes cosas. Entonces, háganme cuenta, de un montón de, por ejemplo, quizá de estas 38 redes, 48 redes, o con los 48 actores que participan en esta red, a lo mejor dices, bueno, son los 11 que participan y a lo mejor solamente tres instituciones logran que sea un éxito mundial en alguna de sus universidades. Pero vamos a ver cómo, desde una universidad, el programa de emprendedores, cómo nace, y también relacionándolo con un apartado de la UNESCO, en donde está casi que exigiendo a las universidades, ¿verdad?, sugiriéndoles que deben de formar a los estudiantes no tanto para el mercado laboral, sino para crear su propietario. Entonces, el rastaparismo surge en el año de 1930, cuando se propetiza una acción de Marcus Garvey, Marcus Garvey fue uno de los accionistas rebeldes de Jamaica, ¿no?, y él menciona que se ha de coronar un rey negro en África, y entonces en 1930 fue cuando llega y se corona el emperador Haile Selassie, por ahí lo verán, él es Haile Selassie, que es rastapari macone, de que por eso esa referencia, ¿no?, se llamaba rastapari macone, ¿no?, es más o menos una traducción como cabeza de la creación. El Chamuco es una especie de revista, para los que no la han visto jamás, de corte subversivo, subversivo para el gobierno, porque es una revista hecha por gente que se le llama Moneros, está el Fisgón, el Guerra, el Maestro Rius, mucha gente que tiene muchas cosas que decir, y a veces el humor no sirve para decirle al gobierno, o a lector simplemente lo que no nos parece. Pero también está otro movimiento que sí está como muy ligado a esta corriente de las organizaciones que conforman, por ejemplo, el Congreso Nacional Indígena, que es una de las agrupaciones y fundamentalmente una parte de este Congreso Nacional Indígena, que es, que me parece, quien mantiene vivo esta organización en términos prácticos, no de manera declarativa o discursiva, sino ya en términos de qué hacer frente a sus problemas locales. Y es esta región del centro pacífico de nuestro país, en donde estas comunidades indígenas de algún modo han ensayado distintos caminos no necesariamente reconocidos en la Constitución. Y que tienen que ver no solamente con el ejercicio de gobierno, es decir, por un lado la reivindicación del derecho a la participación y la representación política, el derecho de ejercer su propio gobierno a través de relaborar sus propias instituciones alimentarias. ¿Qué son los bonos de carbono? Son un mecanismo internacional de descontaminación para reducir las emisiones contaminantes al medio ambiente. Como ya les había dicho, esto es para las empresas, ¿verdad? Y es uno de los tres mecanismos que vimos anteriormente propuestos en el protocolo de Kioto para la reducción de emisiones causantes. ¿Y qué son? Son dinero que reciben las empresas por llevar a cabo proyectos de protección ambiental. Y ustedes ven que no hay méritos, que no hay ni siquiera cómo trasladar a un enfermo. ¿A dónde está ahí la justicia? ¿Cuántos asesinatos hay internos y externos y políticos y no se resuelve nada? Estamos hablando no nada más de guerreros. Lo encontramos en toda la zona indígena de la república. ¿Sí? Que pasan una película y todo de Chihuahua, de los Tarahumaras y todo, ya se va a arreglar. Siguen viviendo igual, siguen teniendo los mismos problemas. En Kril les ayudan un poquito. Pero ¿dónde está ahí la justicia? Eso es de lo que les hablaba acerca del fenómeno. Si nos vamos a Limban, que está en la gente que hablaba del doctor también. Es una fuente y de internet donde se trabaja todo el mapeo genómico. El Limban tiene toda esta información. De todos los cromosomas del ser humano, de los 23 cromosomas que tienen el ser humano, se tiene la información. Esta es una de las patitas de uno de los cromosomas y vemos cómo están ya identificados cada uno de ellos. Estos a su vez están identificados ya medidos longitudinalmente y a su vez pasados e identificados. Estos que ustedes están viendo aquí son las unidades polimórficas de los genes que se encuentran aquí. Aquí ya los vemos con el nombre específico de algunos que se han encontrado, no todos. Esto a su vez, ya no pude copiar más la página, pero esto a su vez lo relaciona con enfermedades o con padecimientos o con conductas específicas de este lado. Entonces, así es como nosotros podemos identificar un gen y a su vez verificar cuántos polimorfismos tiene ese gen. La mirada se diversifica y la identidad se desvanece como la luz descompone su unidad en varios colores al atravesar un prisma. Así la mirada y sus enfoques distinguen a la identidad en distintos niveles de ser en el mundo y de las interacciones sociales que en ellos se generan. ¿De dónde parto y me ubico en el mundo? Y aún más queda la pregunta si en la mirada teórica del multiculturalismo y su sustento en base a la diversidad desaparecen los sujetos o se reafirman. O en la diversidad mi yo desaparece para convertirme en otro. O bien, en el conjunto de la diversidad social, mi ser y mi deber ser dejan de ser y dejan de ser un deber. Entonces, ¿soy yo? Tal vez el mencionar que los mexicanos son machistas no sea algo nuevo para nadie. Sin embargo, debemos continuamente estar preguntándonos si es real que los hombres se creen superiores, como dicen, si es ser machista es una característica que ayuda a crecer al ser humano, si es una característica que ayuda a desarrollar parejas sanas. Y en cuanto a esta característica en especial, mi respuesta es que no, que no, que es una característica que no ayuda a que ni los hombres, ni las mujeres, ni las parejas se puedan desarrollar sanas. Los asentos no se tenía internet como nosotros ahora lo conocemos, pero sí interactuábamos a partir del correo postal, ¿no? Dicen, bueno, quiero conocer gente, quiero tener una interacción con gente de otros países para conocer otras culturas, etcétera, etcétera. Y lo hacemos a través de ciertas cartas, ¿no? Entonces tenemos como que la tradición. Y bueno, nosotros podemos llegar a encontrar ese tipo de perfiles en internet donde hay gente que tiene ese tipo de intención para poder conocer gente de otras culturas. Todo lo que tiene que ver con el smart food marketing, que es la cultura de comer en pequeñas cantidades, por el propio ritmo de vida que llevamos, perdón, muy rápido, el marketing real, ¿sí? Que va enfocado justamente también a vivir experiencias lo más cercanas a la naturaleza posible. El cost marketing, que es la mercadotecnia de causa, que realizan las empresas dentro de sus programas de responsabilidad social. Y la cuestión de la premiumización. Es decir, para cierto tipo de consumidores, el hacerlos únicos y diferentes respecto a los demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo es rápido? Las zonas únicas no son como ya una ropa tradicional, pero sí, bueno, la mercadotecnia y todo. Entonces, creo que sí es un efecto que hemos visto, ¿no? O sea, discriminamos positivamente, pero finalmente es una forma de discriminación, ¿no? Y además no preguntamos tampoco qué es lo que ellos, ¿no? Cómo piensan participar, qué les interesa. Y evidentemente, para llegar efectivamente a un proceso intercultural, donde los conocimientos también sean construidos conjuntamente, pues bueno, creo que eso implicaría cambiar el modelo de educación en México, del modelo universitario, porque creo que como está, no va a ser posible nunca llegar a ese nivel de diálogo horizontal. Sino que haya ahí una resistencia por parte de los programas, de las instituciones y a veces por los académicos también. Pero en un foro de esta naturaleza no se podía dejar de lado manifestaciones culturales de profundo arraigo en el alma de México, la música étnica y una muestra de trajes regionales. ¡Gracias! 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 Un viento de satisfacción unió a los asistentes, de modo tal que ya se está planeando un segundo foro de esta naturaleza. Siendo las cuatro en punto en este maratónico evento, les damos las gracias a la Universidad de Guanajuato. Cerramos y concluimos y esperamos que esta situación, todas las problemáticas que hemos planteado, vayamos todavía en esta reflexión en las mesas, investigando con mucho más profundidad el papel de nosotros los investigadores. Muchas gracias. Es así como damos por terminada esta ceremonia, no sin antes agradecer su presencia al Foro Internacional sobre Multiculturalidad. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.